Muchas gracias, ya estamos de vuelta en este martes con la psicóloga Abigail Interian. Hoy el tema, ¿Reyes del Drama o Competencia Emocional? Buen tema este. Buenísimo, fíjate que mucha gente me dice, ¿por qué mi hijo, mi hija es de cristal? Y hay que pasar una cuestión que está normalizado, por ejemplo, ahí va, ¿de verdad te estás llorando por esto? Es una frase. No deberías sentirte así, tienes que ser fuerte. Otra, no pienses en eso, siga adelante. No voy a discutir contigo, ya te dije lo que tienes que ser y eso se hace. No hace falta que te pongas así, eres demasiado sensible. Ay, tu generación de cristal. Pero esto fue lo que dicen la generación, vamos a hablar como de los ochentas, noventas. ¿Y qué pasa? Que fueron los papás que decían, no, 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 que no llore mi hijo. Maestro, no lo castigue, no, no, así no lo haga. Yo no quiero que sufra mi hijo esto. Entonces, ¿qué pasó con esta generación? Yo me parto el lomo para que él no sufra lo mismo. Exactamente, para que no pase, no viva, no tenga este llanto, ni siquiera la lagrimita, que el calor pone el aire acondicionado. Entonces, claro, cuando los chicos les dices, ya tienes una edad, ves que ya no es tu bebecito, pues entonces ahí viene el conflicto. El papá se levanta a cuatro y media de la mañana y el chico no es capaz de levantarse ni a las ocho. Exactamente. Entonces, aquí viene un tema que se llama validación emocional. ¿Qué podemos hacer los papás que dicen, bueno, ya lo crecí así, ya lo consentí, le di todo, pero ahora ya quiero retroceder, quiero que él desarrolle estas habilidades de la vida? Pues hay que empezar una reeducación, desde las habilidades, desde los pensamientos, crearles la parte de la responsabilidad. Los papás tienen que acudir a la terapia también, porque de otra manera ellos no modifican también. Haz de cuenta, me pasó José Luis, tengo un muchacho de 20 años, ha reprobado varias y consecutivamente, y la mamá dice, es que quiero que se levante temprano, es que es un irresponsable. Y bueno, ¿y cómo lo hacías antes? ¿Sabes qué me contestó? Pues lo hacía la muchacha. La muchacha lo levantaba, la muchacha era su Alexa, lo levantaba, le decía qué tenía que hacer, le daba de comer, le preparaba todo. Lo animaba para que su día fuera productivo. Claro, llegó a los 18 y el muchacho no sabe hacer nada, no pudo ni en la escuela. Esta parte de levantarte, porque sabes que tienes un examen a las ocho de la mañana, sencillamente sonaba el despertador, lo apagaba y seguía durmiendo. Claro, mamá y papá siguen pagando. No había hábitos. Exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con ellos, lo primero que tienes que decirle al papá, oye, validación emocional. Y me dicen, ¿qué es eso? Validar emocionalmente a alguien es que identifiques qué es lo que te está diciendo. Vamos a poner un ejemplo. Dice, la persona te dice sus sentimientos, me siento cansado, quiero olvidar. No adivinas, tú no pones en su boca algo que no has dicho. Es decir, tú me dices, ¿sabes qué, Abby? Me siento cansado y por eso no voy a hacer la tarea ahorita. Ah, ok, perfecto. Entiendo que te sientas cansado, pero ¿qué te parece si haces primero lo de los trastes, te acuestas 20 minutos, ponte alarma y luego te levantas? Estoy validando lo que tú me estás diciendo. Y lo segundo es reconocer la emoción. Es identificar esa situación o esa señal que desencadenó esa emoción. La pregunta sería, ¿qué es lo que te hace sentir así? Muchos jóvenes sí llegan a decir, me siento deprimido, no quiero vivir. Entonces, hay que preguntar, no hay que decirle, eres sensible, eres de cristal. Hay que decir esto, ¿qué es lo que te hace sentir así? Y en base a eso, buscar la ayuda. Y lo tercero, cuando alguien está enojado, tú no le digas, ay, ay, vas a hacer tu drama, eres el rey o la reina de los dramas. Porque mucha gente con esa frasecita comete un, este, pues una conducta no apropiada, ¿verdad? Entonces, es mejor decir, sé que te sientes enfadado o enfadada porque llega a casa con retraso, no era mi intención molestarte, había tráfico y nada más no pude avisarte. Ahí, ¿qué estás haciendo? Estás tomando la responsabilidad de tus acciones, estás reconociendo la emoción de la otra persona, estás reconociendo tu conducta que no fue la apropiada. Esto ayudaría al diálogo de cualquier lugar, de una empresa, de una familia, de una pareja. Entonces, voy a repetir, validación emocional es una herramienta que necesitamos para comunicarnos de manera asertiva. Lo primero es identificar, lo segundo es reconocer la fuente de esta emoción y lo tercero es validar esa emoción que ya te comentó la persona. Sin esto, José Luis, vamos a seguir siendo los reyes del drama. La familia no debe de estar poniendo esas etiquetas de cristal o no, sino aquí la pregunta es, ¿qué herramientas le has proporcionado a tus hijos? Me acuerdo que una persona me decía, es que esto ya lo trabajé, ya incluso fui a coaching. Sí, le dije, sí lo trabajaste, haz de cuenta que el terreno lo mandaste a limpiar, pero van a volver a salir hierbas. Es un mantenimiento. Claro, pero además le dije, dime cuál es tu herramienta, así como Dora Exploradora tenía su mochila y sacaba una herramienta, ¿cuál es tu herramienta cuando sientes ansiedad? ¿Cuál es tu herramienta cuando sientes enojo, cuando sientes tristeza? Tú le preguntas a las personas, ¿qué es lo que haces para salir de ahí? Y casi nadie te puede resolver. Voy al gimnasio a golpear un costal. Ajá, o me voy a bailar, o lo he vado. O voy y compro cosas. Exactamente. La respuesta más hacia ahí, en vez de decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a terapia, yo tengo mi plan de trabajo, hago meditación, escribo, nadie te dice las herramientas que utiliza para darle respuesta a esto. Pues atentos al tema, puntos de contacto, psicóloga. Estamos en las redes sociales como Abigail Interian, psicóloga, y en el celular 99 96 42 97 97. Ahí los invito a los talleres de amor propio, hay desde los niños hasta los adultos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Continuamos.